¡Ey! No pases este vídeo, pues hoy les tengo una partida brutal jugando contra el Cenobita Partida donde vemos cómo jugarle, cómo loopearle y sobre todo que tendrá uno de los finales mejores de todo el canal Partida muy guapa, como siempre agradecer a los que sois miembros del canal, ya es verdad que os como la carita Y a los que dejáis un like y comentáis que sepáis que me ayudáis muchísimo y siempre contesto en los comentarios Os dejo con el vídeo A ver, yo no tengo... ¡Me cago en la puta, loco! Me ha tirado la cadena desde Guadalupur Se cree este tío, se cree que yo nací ayer, ¿sabes? Te la hago otra vez ¡Me cago en su padre, loco! ¿Pero cómo tiras la cabeza a este hombre? ¡Aca mamá será yo! ¡Aca mamá! ¡Esto es una cerdada, gente! ¡No lo hagáis en casa, eh! Esto es una cerdada lo que estoy haciendo aquí, sin ningún tipo de sentido Soy un guarro de mierda, ¿vale? Me avergüenzo, ¿vale? Me avergüenzo Tío, ¿has visto de dónde tiraste, tío? Las cadenas, gente ¡Qué pesado, tío! ¡Eres muy pesado! Déjame tranquilo, de verdad ¡Para, para, para, va! Quiero estar con mi gente, viendo... ¡Aca mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en! Ha dicho, me tienes hasta la bicha el Rayman King ¡Un tanqueíto, bro! ¡Un tanqueíto con esa belleza de skin que lleva! ¡Guapa, guapa, hermosa, bella! ¡Dos motores, loco! ¡Aca mamá será fin! No, no, esto es una locura, gente Es que esto, Mari, es que incluso la guapísima Esto en otro canal Son 100 subs, eh Esto en otro canal Empieza la gente a vol... ¡Aaah! ¡Claro! 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 Pero, en este canal somos humildes ¿Vale? En este canal somos humildes Lupeada de dos motores ¡El tío tira la cadena que lo flipas, eh! ¡Me está campeando! ¡Me está campeando! ¡Me está campeando on the night, eh! ¡Ay, qué bien! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Qué grande! En otros canales salían de ratas ¡Chuc, chuc! Comentarios, eh ¡Romanita! Él me ha mordido mientras comía Pero porque me ha visto La lupiada que he pegado ¡Catcelium! ¿No? Ya va cuidado porque cuando uno se muerde El labio O la boca Luego Como se te hincha Te muerde Ya te muerdes todo el rato No sé si me entendéis Ya esto el rato Te vas mordiendo sin parar Es como que ese trozo se hincha ya ¡Claro! El tren de high Mínimo tres, eh Mínimo tres En otro canal Sería tren de high level tres, gente Pero bueno, no pasa nada No lo digo por nada, eh, gente De verdad No lo digo por nada No penséis que lo digo porque No, no, no Por envidia Ni porque Que espiera que No, no, no Yo aquí somos humildes De verdad, eh Esto es un canal humilde ¿Vale? Humildad ante todo Humildad siempre, gente De verdad, eh Moriré, dice Pues no te queda a ti ¡Hombre! ¿Sabes lo malo de morderse? Hay gente que si se muerde Gente tóxica Si te muerdes el veneno Te puedes morir Porque es un poco serpiente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? No puede decir humilde ¡Aaah! Después de un Después de un bien con el esquina ¡Galtur! Gracias por el follow Bienvenido al canal, hombre Espero que lo pases genial Y me den los mejores comunidades ¡Oh, wow! ¿Cómo está, Galtur? Claro Mucho cuidado a la gente Que sois un poco víboras ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es peor? ¿Morderte o pegarte? ¡Uy! Eso duele mucho, eh ¡Hola, modo malo, guapo! Necesito hacer este motor, gente Para... Para hundirle el pecho a este hombre No tiene flageloides, eh Raro, eh Si os dais cuenta No utilizo la inspiración bárdica Para reparar más Porque yo no soy así ¿Vale, gente? La inspiración bárdica Yo la utilizo solamente En el caso De ser necesario Y para Embaucar a los que va ¡Uy, el zodeíto! ¡Me recuerda a un pirámide Que vi el otro día! Pero, loco Madre mía, te mueres tú, ¿no? ¡Hola, buenero! ¿Cómo estás, tío? ¿Mucho frío? ¿Mucho frío? Vale, si lo rompe Yo lo arreglo Si lo arreglo Yo lo rompo ¡Ja, ja, ja! Ya se está poniendo nervioso, eh Vamos, tío Se nos está complicando la cosa ¡Hola, Marce, bro! ¿Cómo estás? ¡Uy! Hemos dejado un poco de trigén, eh El trigén está potente, gente Va, no pasa nada, eh Muy cansado Estuve farmeando mucho ¡Je, je, 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 je! El tío, Marce Farmeando all night ¿Seguro? Vale Vale, pues no tengo Si no vas a venir, guarro No vas a venir Que te conozco Que te tengo calado Si ayer hice yo la noche de esquina Mira cómo echa Mira cómo pone el tío las cadenas Para enfocarme ¡Uy, qué guarro! ¡Uy, qué guarro! ¡Uy, qué guarro! Voy yo bordeando por aquí, brothers ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Toma! 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 ¡Aca, mamá, se irá yo! Hola, Story precioso, mío ¿Cómo está, guapo? ¿Cómo está, Story, el tío más guapo Of the world? ¿Vale, gente? No, no Esta partida va para YouTube, eh He lupeado como los dioses He reparado y salvado ¿Vale? He sido todo el rato Intentando ser más guapo cada día Llevar cuidado, eh Te va a cuidar porque Hay un límite, ¿vale? Para la belleza Si lo pasas Le das la vuelta a la rosca ¿Sabes lo que te voy a decir? ¿O no? Es como que le das la Te pasas la rosca Y luego puede ser peligroso, eh No, no, gente Le das mucho cuidado, eh Me ha pegado este tío Unos cuchillazos Unas cadenazos Desde Kuala Lumpur Antes, eh Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más puede este tío? ¿Cuántas veces más puede romper el motor este hombre? Tengo que escandar No, no voy a escapar, eh Voy a escapar, Story, Marce Eh, Velocity Voy a escapar Voy a ser Cuidado que no te pille Ahí está Completamente free Como nos pilla al ruso No lo mata, eh ¡Con el arco, guapo! ¿Cómo estás, precioso? Está con el ruso, tío Ha decidido dejar los motores Y se ha por el ruso, tío Tendrá La pregunta es ¿Tendrá, no, eh? No tendrá, no, eh O sea, voy a Yo voy a ser el El chivo expiatorio, eh Atención Voy a ir preparando el temazo Por si acaso ¡Señor cenobita! ¡Ja, ja, ja! ¡No, señor cenobita! ¡No, señor cenobita! ¡Señor cenobita! ¡No me... ¡Oh, pum! ¡Madre mía! Granada, bomba Aquí de todo, gente Aquí de todo Aquí de todo Aquí de todo Aquí en este canal Ahí de todo Ahí de todo, ¿vale? De todo y todo Y todo barat, barat Señor cenobita No me mate, por favor Señor cenobita Te van a hacer el motor Me cago en tu muela Señor cenobita Me voy a Kuala Lumpur Del norte ¡Hormor! ¡Hostia puta! ¿Cómo las tira? ¡Guarro! ¡Guarro! Señor cenobita ¡No me voy a... No me voy a... No voy a tontear, ¿vale? No voy a tontear Porque el motor ya está hecho Entonces yo no voy a tontear, gente Ese... ¡Por favor! ¡Hágane ese motor! ¡Woohoo! ¡Ajujoo! Lo que juega Rayma Games No tiene name ¡Ah! ¡Uf! Es que no me puedo ir a ningún lado, gente Tío, me quiere dejar la puta cadena Pesado Era un pesado ¡No abréis la puerta, hijos de los de mis putas! Por favor, un cepillo ¿Por dónde? ¿Por dónde está la puerta? ¿Por dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Where is the door? No me jodas, tío Joder, las putas cadenas, tío Madre mía Madre mía Ya verás tú Ya verás tú ¿Dónde está la puñete de la puerta? Vale Vale, se puede Usa la jeringa, ¿será guarro? Si no tengo jeringa Joder Ahora Venga Voy para allá, bro Aguanta Ay, que te lo he robado, loco Ay, yo lo he robado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si yo tenía aquí Yo tenía aquí un tío colgado ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si yo tenía aquí un tío colgado ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado?